¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Drift Clash y vamos a darle de una avestruz. Yo voy a elegir flechas que a mi es como más me gusta. Voy a pausar un poco para ver si tenemos gráficos. Ultra, ok. Sensibilidad, pedal de acelerador, freno sensible, humo, cámara dinámica, guardar. Creo que ya está todo chido. Reanudar. Si te das cuenta son como gráficos tipo... medio... podría decir low poly. No sé si decir low poly. Son unos gráficos como cartonizados pero muy bonitos. Me gusta, me gusta. Driftea mijo, driftea. ¡A la bestia! Estupendo, por favor intenta permanecer en la ruta de lo contrario. Vas a valer chorizo hijito, algo así decía. ¡Hala, choqué! Driftea mijo, ¿a qué hora vas a driftear o qué? ¡Ah, pe... ¡Ah, perro! Las zonas marcadas aumentan el multiplicador de combo, no te las pierdas. Y ahora termina la carrera con puntos de derrape como puedas. Ok, mijo, ok. Zona marcada. ¡Oh, ok, 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 ok! No entra la zona marcada. Ahí entra la zona marcada. Entra la zona marcada. Entra la zona marcada. ¡Ah, perro! ¡Hola! Tutorial, salir. Ok, esa fue la primera carrera. El tutorial, más bien, pues. Garaje. Ese... Y luego, está chido que comienzas con un Supra. O sea, a todo el mundo le gustan los Supras, yo pienso... Bueno, tal vez no a todos, eso es obvio, pero... O sea, a la mayoría de la gente... ¡Hola, también hay motos! Cuídate, ¿cuánto cuesta la moto? 900 gemas. Hay bastantes vehículos, ¿eh? Otra moto... Ese pareció una grúa. ¡Órale! ¡Hala! Hay buena variedad de vehículos, ¿eh? Pero bueno, yo por el momento tengo el Supra. ¿Le puedo cambiar los rines? ¡Claro que yes! No hay unos bien bañadotes. No se pueden cambiar de color. ¡Uy, la canción! Parecía de Dragon Ball. Eh... ¿Qué hice? O sea, ¿por qué nomás puedo pintarlos de enfrente? No entiendo cómo... ¡Ah! Ok, ok, ya, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, tonto? Aquí, mira, rines. Todos, mira, todos los rines. La pintura de todos los rines. Yo los pondría amarillos. 250 así completo. Voy a pintar el carro completo. Celestito. Azulito. ¿Algún azulito? Celestito. Bueno. Entre ese y ese me quedo con... El naranja. Voy a acabar con el naranja. Sí, es el que estaba. Y los rines, pues, del color que estaban también. O negros. Taranchidos negros. O blancos. Negros, ¿no? Sí, vamos a dejar los negros. ¿Qué es esto? La suspensión. Bien abajo, compa. Bien abajo. Bien machín. Ah, no, no se guardó, no se guardó. Ahí está. Bien abajo, compadre. ¿Y qué es esto? Hasta aquí me falta algo de personalización. Eh, ese no lo tengo, compadre. Este, ¿qué es esto? Oh, ok. Le puedo poner algo. Una flama, una flama. No hay flama, nene. Icons. Un icon de una flama. Countries. Emojis. Imágenes. Números. Jdm. Oh, I love Jdm. Oh, numbers, patterns. Titles. Eh, pues la neta la voy a poner. Drift. Esta se la voy a poner en todo el coche. Así, mira. No tan bañada. Drift. Ok. Venga. Eh, así mero. Ok. Lo voy a... A ver, ¿qué le pasó a mi auto? Un icono, lo voy a poner aquí. Un turbo. Un turbo, lo voy a poner aquí. Shhh. Eso. Ahí mero. Simón. Ok. Fierro. Vámonos. Ahora sí. A la carrera, mijo. A la carrera, hijito. ¿Cómo me salgo de acá? Layer. Cerrar. Ah, ok. Cerrar. Simón, tú cómpralas, hijo. Ahí está. Vamos a la carrera. Carreras. ¿Qué tengo por acá? Oh, espera. ¿Qué hay aquí? O mi auto. Ajá. Curiosamente, mi auto se llama Walker. Ahí son como misiones. Y acá se juega la vaina. Jugar. Oh, me voy a enfrentar a alguien. Sí. Vamos a enfrentarnos a este menso. Sus marcas listos. Uy. Fuera. ¿Por qué no puedo derrapar, hijo? ¿Por qué no puedo derrapar? Derrapa, baboso. Suelta, suelta, suelta. Ese va por la pura interior. Ándele, menso. Se chocó, se chocó. Si te chocas, pierdes, nene. Epa, epa, épale, épale. Epale. Epale, 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 epale. No tumbes los conos, nene. No tumbes los conos. Vámonos. Me lo pulí, me lo pulí. Espérate. Pero ¿y luego cómo desafío a mis amigos? Garaje. Seleccionar. Home. Principiante 10. Recoger ahora. Paseo en línea. Hasta 8 jugadores. Ah, ok. Acá puedo jugar con mis camaradas. Mira. Crear, unirme. Actualizar. Ah, para crear o para unirme tengo que ver anuncio. Bueno, no pasa nada, la verdad. Mira, vamos a... Colisiones activado. Aquí al... Aquí a donde andan estos dos. Unirme. Ok, acá estamos en el... Dentro del servidor. Se supone que por aquí anda alguien jugando, pero no los veo, la verdad. A ver si los encuentro acá más adelante. ¡Ay, ay, ay! Vale, o chorizo. Me quería ir drifteando todo el camino, pero esta pista sí está un poquito más complicada, ¿eh? Tiri, titi, titi. Hoy la rolita. ¡Oh, allá ando un menso, allá ando un menso! Voy a atravesarme por aquí para poderlo alcanzar. Por acá lo vi, por acá lo vi que iba drifteando como loco el vato. A ver si lo alcanzo, a ver si lo alcanzo, a ver si lo alcanzo. ¡Ah, allá va, allá va! Va bien lejos, va bien lejos. ¡Eh, allá hay unos compas estacionados! Deja a ver si me alcanzo al menso que vaya adelante. Creo que ya la surré, creo que la surré, banda, creo que la surré. No sé dónde está el vato. ¡Ah, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Acá viene Hawke, acá viene Hawke. Déjamelo busco, déjamelo busco a Hawke. Por aquí ya mero lo topo, por aquí ya mero lo topo, de seguro. ¡Eh, qué pasa! Pues, ¿dónde anda Hawke? Por aquí me puedo pasar, no. Hawke anda de aquel lado, ya lo veo, ya lo veo. Voy a con Hawke, voy a con Hawke. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado, me salgo. ¡Epa! ¡Aquí está Hawke, aquí está Hawke! ¡Ah, no! Esa solo es una tropona perrona. Se me hace que Hawke se anda escondiendo de mí, baboso Hawke. ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Hawke, Hawke! ¡Vamos a driftear Hawke, Hawke! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Yo te sigo Hawke, yo te sigo Hawke. Ahí va, ahí va, ahí va. Hawke va drifteando macizo. Hawke va drifteando macizo. Yo puedo ser su camera man. ¡Vamos, vamos, vamos, Hawke, vamos, Hawke! ¿Qué pasa, Hawke? ¡Te quedaste, Hawke! ¡Hotcake! ¡Lo arruinaste, Hotcake! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Hijo de tu pinflor, ahí me salí! Uno para la derecha. ¿Sabes qué? Lo que no me gusta es que la música... La música está en Riatiza. Eso sí, no me gusta, ¿eh? Renudar. Ahí está. Cámara, 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 cámara. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, Chidowan la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Gracias!